Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal Chicos, hoy seguimos en esta casita tan preciosa Y como Oscarito y Thor ya están cenando Bueno, Thor me molesta todo el rato He pensado que yo lo que podría hacer Porque en esta casa lo único que llega aquí es Burger King En mi canal aún no he hecho el 24 horas comiendo Burger King ¿Qué me va a pasar, Oscar Pito? ¿Qué me va a pasar en el 24 horas comiendo Burger King? Que te vas a engordar También, ¿y qué más? Pues no sé, al final Pues que me va a doler la barriga como siempre Mira tú que bien cena Es que me hace mucha gracia que Gigi cada vez me dice No, no, es que me estoy engordando Eso, cena Burger King Cena, cena, cena Bueno chicos, que sepáis que Thor también va a ser protagonista Porque ahora le está haciendo caso a Pito Thor va al suerte más caliente Pero dentro de un ratín cuando me traigan mi cena Mi primera cena comida de hoy de Burger King Va a estar conmigo Así que vamos a esperar a que venga un lobo Y vamos a cenar Vale chicos, aquí está nuestra cena de Burger King De globo Y como siempre Thor Preparado para comer No wait, tú no puedes Thor Vale Me he pedido algunos complementos de Burger King Porque no me apetecía ninguna hamburguesa Ni McGrath Ni nada de eso Pero tranquilos porque mañana me comeré las novedades A ver Me he pedido poquitas cosas Solo estas tres Y me he pedido un postre también Que está un poco derretido Pero es un brownie Vale, por aquí tenemos unas delicias de pollo Por aquí unas alitas de pollo Mmm, riquísimas Y por aquí unos auros de Gouda Que no los he probado Y porque en Andorra nunca están Así que los voy a probar por primera vez en el canal Me venían dos salsas Dos barbacoas Una la he podido elegir así Y la otra no La otra me ha venido porque sí Y también el brownie Y este es Thor Que, pues, que quiere comer Mirad la colita ¡No te voy a dar nada! Thor Esto, esto Esto es flipante Bueno Voy a probar primero Los alitas de Gouda Que no sé si se comen ¡Oye! Que no sé si se comen con barbacoa Pero yo me los voy a comer así A ver Mmm Tiene buena pinta, güey Que rico Tú habías comido huesos Mmm Buah, están riquísimos ¡Ah! Me he quemado ¡Ah! Que rico Vale ¡Güey! Luego tenemos por aquí Delicios de pollo Que es pollo normal Rebozado Sin hueso ni nada Mmm Mmm Esto está muy bueno, ¿eh? Qué suerte que tengo Qué suerte que tengo De comer burger de gine, ¿eh? Mmm 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 Y Unas pedazos de alitas De pollo Son súper grandes ¡No, güey! Mmm Están frías Mmm Mmm Tienen un toque picante Pero están súper buenas Lo siento, Thor De esto no vas a pillar Buah Mirad ¿Cómo me mira Thor, tío? Es tu cosa que me ha ocurrido De comida No puede ser, Thor ¡Ah! ¡Eso es mío! Vale Ya nos hemos comido todo ¡Thor! Y ahora Lo que voy a probar Es el brownie Thor, esto no puedes No, no puedes nada Me picaban las Alitas, ¿eh? La verdad que no estoy fan De chocolate Pero como tengo la regla Esto se come con cuchara Pero Oh my god Vaya pizcochito Vaya pizcochito Con pepititas Tiene muy buena pinta, ¿eh, Thor? Te vas a quedar sin probarlo Mmm 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 Dios 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 Thor, estás animando Mira Thor Lo que te estás perdiendo, tío Qué rico Vale, gente He comprado un montón de cosas También ya para comer Para luego Así No me tenía que ir dos veces Al Burger King Porque se ve que hasta las 7 de la tarde No habrían Y pues Lo he cogido ya Vale, chicos Es por la mañana Súper prontito Y mirad lo que voy a probar Del Burger King Me he cogido algo Más ligerito Para el desayuno Y es un Oreo Shake Que ya sé que tiene muchas calorías Pero no es un hamburguesote Y también me he pedido un McGrath Que ya que no me he cogido En la hamburguesa Pues he hecho Algo de pollo Vamos a ver qué pinta tiene esto Mmm La pinta No tiene mucha Mirad cómo es Está bastante mal hecho ¿No? Diría yo Si me pagan estos retos Pues diría siempre Lo bonito que es la comida Y todo eso Pero como no me pagan Puedo juzgar por mí misma No tiene nada que ver La pinta con el sabor Así que Vamos a probar Esto Este pollo Está muy bueno Dios Me gusta más este Que el del McDonald's Esto es raro Porque estamos todos Súper acostumbrados A decir que el McDonald's Es mucho más bueno Que el Burger King Y luego cuando Comparo cosas Siempre me acaban Gustando más Lo del Burger King Vale Y ahora como de postre Si esto se puede llamar Postre Este Oreo Shake Está muy bueno No sé si lo habréis probado Pero para mí Es mi favorito El postre favorito Que tengo En el Burger King Es que sabe Tal cual a Oreo Tío Esta colaboración Me encanta Y espero que no la quiten Aunque todo esto No me voy a poder comer Ya lo digo Hay muchísimo Espero que no se lo coma A Thor Y ya es la hora de comer Chicos Y mira que tengo aquí Pestao Thor Esto es para mí Voy a comerme estas No sé cómo se llaman Pero son del Burger King Y también Me he pedido una novedad Que es No Es No sé qué lleva por encima Pero lleva como queso Y al final Thor se la va a comer Porque está como muy cerca Thor Es la McQueen No sé qué Del Burger King Es una nueva Y lleva como queso por encima Y la vamos a probar Yo creo que va a estar muy rica Pero a lo mejor que no sea lo Ten cuidado con Thor Se la tienta Buah Está buena dieta ¿No Gigi? Buah Está muy buena A ver qué contiene dentro ¿Qué tiene dentro? No sé Pero está buenísima Es la reina No sé qué Que lleva queso por aquí Por encima Está muy buena Thor, tío ¿Quieres? Esto que no te puedo dar Con eso te ponen malo ¿Ya? No Ah Me había asustado Voy a comer esto ¿Y esto qué es? Top Freeze O como se llame Top Freeze Estoy llena ya, eh Llevo tres comidas ¿Y qué estás haciendo? ¿24 horas comiendo Burger King? No Dios mío Me lo he dado aquí ¿Y el Ginpa cuándo después del Burger King? Está buenísimo ¿Quieres probar? No Están más buenas que las de McDonald's Ay, me llevas a la mala vida Y... Está buenísimo Prueba Dios mío ¿Qué tiene eso? Pero eso lleva más de acuerdo De... No sé Cebolla Bacon León y café Vamos Bueno, chicos Y por último Vamos a pedir el Burger King de Kane No sé ¿Qué te vas a pedir, tío? Yo me quiero pedir Mira, un... Para merendar Un Big King Un Junior ¿Kane Junior? ¿Esto qué es? Con gluten No, yo con gluten Y voy a pedir... ¿Hamburguesa? 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 Y... Sí ¿Cómo es? El Burger y el Ketchup Continuar Y las patatas quiero Patatas pequeñas Y quiero una agüita Porque ya llevo todo el día Comiendo Burger King Y no me apetece más ¿Qué te vas a tratar, güey? ¿Esto qué es? Quiero la comida ¡Ah! ¡Este me encanta! Y... Si quiero algo más Las oliditas estaban muy buenas, ¿eh? Pero no, no creo que quiero nada más No, gracias Ya estoy, Escarcito Yo no te pido, Chuy Tú no sé No te pidas nada, tío No me voy a pedir nada ¿En serio? Hombre, yo estoy aquí Y no me voy a pedir nada ¡Qué gordo! Promociones Kinga, ahorro Bueno, chicos Hemos venido a... Tío, esto es horrible Bebé Llevo media hora intentando grabar Escúchame, horrible eres tú Bueno, chicos Ya me duele mucho la barriga No, dile a la gente Dile a la gente Cómo me tiene Me tienes hasta los webs Joder, bebé Porque me duele la barriga De comer tanto Burger King Esta es la última comida de hoy Es la merienda Y mirad lo que me he pedido Me he pedido Un... ¿Cómo se dice? Burger Junior Junior Burger Un King... No Un Junior King Un King Mill King... Yo qué sé, tío Me he pedido eso Me he pedido Una hamburguesa normal De un euro Con queso Con patatas Y de... Uy Postre Y de postre me he pedido Un anonino Después Mucho ketchup Ketchup Mucho ketchup Ah, no Estamos en el Burger King No en el McDonald's Es verdad, bebé No se puede decir eso A ver Perdona No me han puesto pepinillo No, no hay pepinillo Voy a ir a la de queso ¿Cómo quieres que pongan pepinillos? ¡Cesoso! A ver, pruébalo Pero es que esto No me apetece comérmelo ¿Por qué? Porque hay mucho pan Chuguita Tienes que comer Vale ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! Está muy rica A ver, valoración Valoración Está muy buena la hamburguesa Sin nada ¿Cómo sin nada? ¡Qué mal! Sin nada Es que no lleva nada Está sosísima en realidad Pero está muy buena la carne Lleva carne ¡Oh! Me he mostrado el po Tengo que decir algo, wey Sales guapísima acá ¿Sí? Sí Yo usaría hasta para miniatura esto Toma Posa para la foto, wey La tenemos Bueno, chicos Tengo que hacer una cosa En contra del Burger King ¡Oh! ¡Un pajarito! ¡Un pajarito! ¡Chuy! ¡Pajarito! Vale Ya me han puesto cuchara, wey ¿Cómo me la voy a comer? Pues ábrelo y chupa ¿Sabes que hay gente que muerde aquí? Y ahora... ¡Ja, ja! Mmm... Eso no lo sabías, ¿eh? No lo sabía, Chuy Yo eso no lo he hecho nunca, tía ¿No? No ¿Cuando no tenías cuchara? Cuando no tenías cuchara Yo lo abría y me lo hacía Lo subía para arriba y lo chupaba Mmm... Mira ¡Oh! ¡Había un libro! Claro El tuyo Del menú infantil Para que lo pintes No lo había visto, wey ¿Cómo para que lo pintes? ¿Cómo que será para colorear? ¡Ese! ¿La Betty Boop? No, wey ¿El Tintín? ¡No! ¿Qué es eso? Me encantaban estos dibujos ¿Qué dibujos son? Penaux ¡No, wey! El... ¿El Tintín? ¡No! El Tintín no, amor Este, eh ¿Balú? ¡No! Oscar, tío El que se pone a dormir en la casa Tío, lo tiene que poner por aquí Tío, wey No sé quién es ¿Qué? ¿Cómo no? Por la P, por la P Amor, por la P ¡Snoopy! Por la P, digo Es Snoopy, baby ¡Qué guay! ¡Oh! Te lo he dicho, papita Este juego era mi favorito de pequeña ¿El laberinto? Me encantaban Eran terribles Era lo que más me gustaba en el mundo A mí me encantaban Era muy malo Bueno, ¿te vas a comer eso o no, Chuy? Sí Pues venga, acaba de ver Y nos vamos para casa, ¿vale? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!